La Plaza de Toros de San Roque, bien de interés cultural, está siendo objeto de trabajos de mantenimiento de pintura y también de adecentamiento para que luzca su mejor cara para los próximos eventos que van a tener lugar aquí, especialmente esa Corrida de Toros con motivo de la Feria Real de San Roque. La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha realizado una visita de inspección a la Plaza de Toros de San Roque, donde se están realizando trabajos de pintura interior del recinto. Apuntó la Edil que la Delegación de Tradiciones, que dirige la Teniente de Alcalde María del Mar Collado, informa a su departamento de las labores de mantenimiento necesarias en este edificio histórico, que está calificado como bien de interés cultural. Sí, visitando las obras y donde estamos actuando realmente, en la Plaza de Toros es verdad que desde el Ayuntamiento en general, porque la verdad que todas las deficiencias nos las trasladan desde la Delegación de Tradiciones que lleva mi compañera María Collado, que también es la delegada de zona de aquí del casco de San Roque. Y evidentemente yo con la Delegación de Obras y Servicios lo que intento siempre es de ayudar a hacer mantenimiento de todos los espacios municipales y los públicos, que también estamos trabajando. En este caso es la Plaza de Toros de San Roque, que es un bien cultural, un patrimonio de bien cultural, que al final, en definitiva, tenemos que ser conscientes que ya no solamente, aunque sí que engloba lo que es la tauromaquia, pero sí que también tenemos que verlo como una parte muy importante de nuestro municipio. Hay que seguir manteniéndolo y aunque durante todo el año hacemos cosas de mantenimiento, pero quizás ahora hemos dejado pues quizás lo que se ve más, lo más visible, que es la pintura interior de la plaza y por la parte que también toca dentro de un mes, pues el albero que lo tenemos que acondicionar para la posterior corrida de toros, que será en la Feria Real de San Roque. Seguiremos trabajando en este sentido, intentando de adecentar y de seguir mantenimiento y de cuidar nuestros bienes culturales y en este caso, pues como no, en la Plaza de Toros de San Roque.